Los Ángeles Bienvenidos amigos a otro nuevo video Aquí andamos hoy en Playa Hola mi gente Andamos en un sobre ruedas que le llaman Los Panchos En la colonia Lucio Blanco Aquí vamos a mostrarles un poco de este sobre ruedas Como ustedes quieren llamarle Y pues aquí damos la vuelta amigos Y aquí comenzamos Buscamos este lugar hace un tiempo Pero llegamos aquí en un sábado Y nos vemos con el que estaba cerrado los sábados Aquí los hacen los domingos Todos los domingos Y ya tenemos tiempo Buscamos Queriendo venir para este lugar Y nunca se nos ha dado la oportunidad Pues hoy, de empranito nos levantamos Y vamos para el tianguis Y lo que nos estamos dando cuenta es que esta super grande Si Cuatro o cinco cuadras creo Si grande este lugar Si, esta super grande Grandisimo amigos Lo que miro aquí es que hay muchos carros A todos lados A todos lados ¿Para que lado? No, ni pase de donde ir Vamos Vamos para acá mejor Vamos por aquí Vamos a ver la vuelta aquí a este lugar Pues se mira Muy, muy lleno pues ya Mucho ambiente aquí Es un domingo hoy Como a las 10 de la mañana son Aproximadamente las 10 de la mañana Si, si, si Este aquí Pues tiene una brisa bien chingona amigos Porque estamos cerca de aquí a las playas Aquí estamos arriba de la Es como una loma Y allá frente de nosotros está lo que es la playa Si, aquí Esa brisa que viene Es el mar Si, aquí está cruzando el Este, la La carretera libre de Tijuana Que no A ver la carretera libre de Tijuana Igual dice nada Pero mira amigos Tenis nuevos Ropa usada De todo De todo Hasta Lleve la frenta Lleve la uva Hasta fruta Hasta el espárrago Pastre Que suave Mira amigos Vengan aquí hacer sus compras amigos Vengan a visitar pues Si encuentran estos rumbos de playa de Rosarito Aquí Te ven que te parara amigos Yo pienso que van a encontrar aquí todo lo que buscan Si Por que taquita por favor Mira Todo Todo Mira miren Ropa para Cubos verdes Cubos diépticos Ah se van entojando un cubito De todo Mira miren Wow Mira Mira los taquitos Mira 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 Una toca Mira amigos Buenos días Mira la gente Comiendo Haciendo su comida amigos Mira Mmm Ricos jugos Tijuino Mira O sea Tijuino Con nieve y limón amigos Estilo Tijuana Mira Wow Mira para la derecha Para acá miren Esta rellena miren Más puestos Este lugar va a explotar Mira Tanto puestos Tanta gente miren Tanto ambiente miren La gente alegre pues aquí un domingo Nos encanta Nos encanta estar aquí miren Y seguimos con nuestro recuerdo pues amigos Sí conmigo Nuestro canal se trata pues de ir a A Defender Colonias Aquí en Baja California Lugares que ustedes quieren que Pagan señales Mucha gente Mucha gente pues ha vivido aquí antes En Playa Rosarito Nos mandan comentarios Que quieren que vayan a grabar a ciertos lugares Y pues vamos nosotros a enseñarles pues lo Como está actualmente Y pues nosotros si tenemos tiempo pues nos vamos Echamos un poquito de gas al carrito Y nos vamos Agarramos la cámara Y vámonos amigos ¿Por qué no? Si nos gusta salir Y nos gusta grabar Y enseñarles a ustedes lo que hay aquí pues Mira amigos No se les cayó la sandía No se les cayó la sandía Ah no Aquí seguimos con nuestro recuerdo amigos De aquí del Del Tianguis Este Los Panchos amigos En Playa Rosarito Pero mira amigos La ambiente aquí está Grande amigos Muy alta la ambiente Tanta gente amigos Que miren Este lugar pues digo Tiene vistas a la playa amigos En Playa Rosarito miren Tanta gente que hay ahí Hola Saludos Miren la casola mira Hay carotas grandes Mira Es para las carnitas Es para las carnitas Carnitas grandes También es para la arena Miren Miren La arena Miren 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 Ok amigos, pasamos todo eso Pasamos todo eso amigos, miren Pero aquí Se vende todo amigos Frutas, vegetales Mira esta, la fruta Hola buenos días ¿Cómo se llama esta fruta? Pitajaya o fruta del dragón Mira Papaya también tiene que no, papaya Eso, mangos Mango niño ¿De dónde viene este mango? ¿De dónde viene el mango niño? Ese de Nayarit y Guerrero ¿Y cómo se llama este tianguis, este de ruedas? Se llama Cuesta Blanca Son los Panchos Los Panchos Los Panchos Los Panchos No, no, gracias, gracias amigo Mita la gente que venga Dale, que vengan a visitarnos Tenemos barato el día de hoy Al dos por uno Y díganos que vende Papayas, fruta del dragón Y mango niño Gracias, saludos Buen día, buen día Ya, ya escucharon amigos Vengan a comprar, hacer sus copos aquí Que hay tanta cosa aquí Mira hasta quesos, miren Miren, qué rico Qué rico es quesos aquí Pruébalo, miren Pruébalo, miren Pruébalo, miren Este es menonita Toma así, tómalo así También tenemos chicharrón, queso seco, botanero Aguante, queso Es quesito para rallar Es marrano ¿De dónde viene el queso? Es queso estilo guerrero Estilo guerrero, sí ¿Sí? Invita a la gente que venga a visitarla Ah, los invitamos a venir a probar los quesos Pura calidad ¿En dónde están ubicados? Aquí en los, ¿cómo se llama? En Los Panchos En el Sofraredor de Los Panchos Los invitamos Sí, muchas gracias señorita Pues la gente la va a caer aquí ya pronto Buen día, gracias, buen día Gracias, hasta luego Sí, amigos, ya escucharon Vengan a visitar aquí Los Panchos En Playa de Rosita, amigos Miren quién está No, amigos, aquí Prepárense para hacer una buena caminata Tienen mucho dinero por aquí Sí, traiganse todo su dinero Porque aquí se van a usar todo Sí No, por fin no Sí, hoy no vinimos de compras Nomás vinimos a visitar Porque si no Porque si no Nos llevamos todos aquí ¿Qué le digo? Pásele, pásele, pásele Aquí seguimos, amigos No, miren, miren No, miren, miren Está lleno, está lleno Está lleno De guardar la temperatura De tu bebida mayor Todos los que buscan Los celulares Accesorios para los celulares Ropa, el tibio, caisetas Cantines Camisetas, miren Como las que tú quieras Sí, miren Tanto para niños, miren De todo, miren Aquí, miren Aquí está Llenito, miren Sí, hay unos Tanks que hemos ido Nosotros, unos Están bien chiquitos Pero está Realmente grande, miren Son varias cuadras A ambos lados Y no tiene fin, mira Ya hemos caminado por un buen rato Y no tiene fin este lugar No, aquí vamos a estar todo el día Caminando, amigos Sí, miren Que ahí se viene desayunado Hay que desayunar primero Sí, pues sí Sí, es bueno que ya comimos Pues se da desayuno Para perder las calorías Caminando aquí La pasan bien Sí, mucha gente alegre Pues se da Aquí la gente con buen ánimo Con buen ambiente Mira, hasta viene el lavador, miren Hasta el lavador, miren Hasta el lavador, miren Sí Mira Hasta camas, miren No, pues Aquí encuentras de todo De todo, miren Cualquier lugar que viera uno Hay algo bonito que es Mira, hay algo que comprar Mira, hasta sombreros, miren Amigos ¿Vieron? Son piedras, billeteras Así de los chingos Adivina Son piedras de cowboy No, está mejor que el mío El mío está bien No, está bonito Está bonito Sí, pero el mío está mejor Sí Mira, de gorras ¿Cómo se llaman? Cintos Bolsas De todo Mira, miren Eso me gusta, miren Ya quiero ser vaquero Yo Aparte de mí Si Si no quieres andar oliendo mal Ahí damos perfumes Ah, también tienen perfumes, miren Amigos Perfumes también, miren Todos, miren Coricos Mira, Coricos Coricos Hola, buenos días Buenos días ¿Qué nos vende? ¿Mande? ¿Qué nos vende? Vendo Coricos Vendo de todo Sí Sí Sí, sí Ya quieren frutas, coricos Jujetes Los coricos, pero como me trajeron todas estas cositas Y los durazos, los corté de mi masa Sí Pues ahora hice un tido rico Qué bueno, porque así si no quieren una cosa, compran otra Algo sí tienen que llevar Porque ya de mis monitos me los trajeron mi hija Sí De sus nietos Y ya vendí Qué bueno, miren ¿Y los coricos? ¿Usted los hace o los...? No, estos coricos yo los hago Ah, sí, miren Así Y están bien ricos, eh ¿Y cómo se llaman estos coricos? El original de Sinaloa, miren Ah, sí Ahí está, miren el nombre Eso El original de Sinaloa Zenaida ¿Y si quieren hacer un pedido, la gente lo puede hacer? Sí ¿Pruébelos? Pastre de Diano Trabajoso Tengo entregos Ajá ¿Y tiene algún número de teléfono? Sí ¿Gusta probar? Mmm Ah, sí, gracias, gracias Dime, bueno Uno, por favor Ahora puse un pedido rico, pues me trajeron todo esto Porque yo lo puse ¿Nos puede algún número de teléfono para que la gente lo pueda llamar? Sí ¿Cuál es su número de teléfono? 661-850-2367 Con Doña Zenaida Con Doña Zenaida Pues ya saben, gente, si quieren hacer un pedido de coricos Aquí estamos en donde estamos En el Sobre Ruedas de Rosario de los Panchos Los Panchos, mira allí Sí, sí Bueno, pues muchas gracias, señora Muchas gracias por ti, señorita Y pronto vamos a subir este video, miren Aquí va a estar Ok Ahí nos buscan en YouTube Ajá Porque en los dos canales va a salir un placer Gracias, gracias Buen día, mucha suerte 30 paques 30 paques 30 paques 30 paques 15 paques 15 paques 15 paques 15 paques ¿De dónde, Josefita? De suave de México ¿De suave de México? Ah, miren, qué suave Bienvenido a Baja California Sí Ya te dije Aquí andamos enseñando a la gente aquí como es Baja California Como son los lugares aquí para que vengan a visitar pues todo el mundo Muy bonito, muy bonito Ah, sí Muchas gracias A usted, buen día Saludos Sí Estamos rematando Bueno pues amigos, seguimos otra vez Se sigue apagando la cámara, pero ahí vamos pues, ahí vamos El calor, ¿qué hace? Sí, el calor se... Sí, miramos que se cortó por ahí, es que se apagó la cámara Pero... Hace calor Al mismo tiempo, está fresco Porque estamos en la playa Aquí de Rosalito Pero amigos, si este... Si este video lo vamos a hacer cortito O sea, para que no se hagan muy aburrido a ustedes Y este... Y te vamos a enseñar un poquito más de este lugar Espero... Salgan unas tomas de dron Para que miren como se mira del aire pues Y este... Pues sí amigos Aquí seguimos Dándole un recorrido pues ¿De qué es? Agua de timón con chía ¡Rico, rico! Pero me dieron muy llena, que me andaba charreando Aquí hay gente de todos los lugares amigos Ahorita nos encontramos a gente que viene desde Ciudad de México pues ¿No? Hasta acá andan visitando Tijuana De vacaciones De vacaciones amigos ¿Maya no tienen playa? No, no hay playa allá en México No hay playa allá en México Hasta Calpulco yo creo ¿No? Si tienen que ir a Cancún Cancún Tres horas? Tres horas para llegar a... ¿Eh? Pero conmigo la gente que vive aquí en Rosarito, Tijuana, Ensenada Cercas amigos A la puerta de su casa ahí está Y el ambiente riquísimo amigos No pues... Y el clima es magnífico Sí... No pedimos nada más en esta vida amigos Nada más Estamos alegres amigos Y por eso les deseamos a ustedes Todo lo que hay aquí Y nuestro bello... Nuestro... Nuestro... Nuestro bello Baja California amigos ¡Saludos amigos! Ánimo Sí amigos Este... Digo este video No... No que es un mural para ustedes Y nos vamos a despedir amigos De aquí de este lugar amigos Pero como siempre amigos Gracias por mirar nuestros videos Este... Suscribirse... De like... Comenten... Y... Nos vemos en el siguiente video amigos Adiós Bye Adiós